En esto de la astrofotografía soy de no complicarme la vida y fruto de eso en mi setup principal cuento con un Asier Plus por su simplicidad e integración completa de procesos y equipo. Como muchos sabéis estoy montando un setup ultra ligero y los chicos de ZWO también lo sabían y decidieron crear un nuevo Asier más compacto y más económico para mí adaptado a mi nuevo equipo. Es broma pero en mi cabeza sonaba espectacular. Pero lo que sí es cierto es que los chicos de ZWO han creado un Asier más compacto y más económico que quizás sea una mejor opción para equipos más ligeros o quizás no. Hoy vamos a ver y repasar las diferencias con el Asier Plus ya que de primeras hay algunos puntos que no me convencen y lo probaremos en una sesión para comprobar su rendimiento respecto a su hermano mayor. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Con el Asier Mini nos vienen las instrucciones, dos cables de alimentación de medio metro, dos cables de alimentación de un metro y un cable alargador de alimentación de un metro y medio. En cuanto a conexiones vemos como seguimos teniendo cuatro de alimentación a 12 voltios pero esta vez van distribuidas dos en cada lado mientras en un lado van acompañadas del conector para el disparador de DSLR, en el otro van acompañadas del conector USB tipo C para conectar al ordenador. En la parte de la antena tenemos los LED indicadores de la señal wifi, el sistema, el de la alimentación y la entrada de alimentación a 12 voltios. En la parte de conexiones USB vemos un cambio importante. Mientras en el Plus teníamos dos USB 3.0, dos USB 2.0 y un conector de cable Ethernet, en el Mini tenemos cuatro conexiones USB 2.0 y este es uno de los puntos que me ha sorprendido, pues bajar de 3.0 a 2.0 seguramente implicará una bajada de velocidad en la transmisión de archivos, pero veremos a nivel práctico en un rato si realmente puede ser algo determinante. Para empezar, la diferencia más apreciable a simple vista es su tamaño, pues este Asier Mini es un 42% menos que el Plus y un 21% más ligero. Con este dispositivo nos vamos a ahorrar unos 100 euros con respecto al Asier Plus, pero realmente esa rebaja no es gratis, pues hay aspectos que han empeorado. Dependerá de cada uno valorar si los cambios en el hardware, el tamaño y esos 100 euros valen la pena o no. Recuerdo que nuestra tienda amiga de telescopio manía los podéis adquirir. Mientras el Asier Plus a fecha de publicación del vídeo está a 389,95 euros, el Asier Mini de oferta lo tenemos a sólo 249,95, más de 100 euros de diferencia. Y ya sabéis que si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis un mejor precio. Otro de los puntos que no me ha gustado es que ya no podemos guardar la sesión y los datos en una tarjeta micro SD, como sí podemos hacer con el Plus. Aún así, podemos utilizar un USB o bien la memoria interna, que recordemos tiene una memoria EMMC de 32 GB, de los cuales tendremos disponibles unas 20 GB, más que suficiente para cualquier sesión de astrofotografía normal. A diferencia del Plus, donde para pasar los archivos al PC había que alimentarlos si utilizábamos el almacenamiento EMMC, en el Mini con conectar el USB tipo C ya se encenderá y no necesitaremos esa alimentación adicional. Otra diferencia que podemos encontrar es que con el Plus podíamos monitorizar el voltaje de cada salida de alimentación y cerrar o abrir esos puertos según los vayamos a utilizar. Con el Mini no podemos ver el voltaje de salida de cada puerto ni cerrar ninguno, pues los tendremos todos siempre habilitados. La app Asier ha tenido una reciente actualización a la versión 2.0, así que lo primero será actualizarla. Una vez abrimos la nueva versión nos presenta algunas de sus novedades, como disponer de una parte más social donde no necesitaremos utilizar el Asier Plus o Mini. De hecho me recuerda un poco a Astrobin, pero siendo algo muy limitado por el momento, aunque creo que tiene un gran potencial, pues podemos encontrar compañeros por situación geográfica y sobre el mapa. Otra novedad importante es la posibilidad de generar mosaicos automáticos y el poder apilar desde el propio Asier, funciones que iremos explorando y viendo en el futuro. Lo que haremos ahora es crearnos una cuenta para la parte social y configurar rápidamente el perfil. Una vez vista esta parte de la app, vamos a actualizar el firmware del Asier Mini y a enlazarlo con nuestra aplicación del Asier. Una vez actualizado y vistas las diferencias, ya solo queda probarlo sobre el terreno. Desgraciadamente, la clevatología lleva semanas sin acompañar, así que a ver si conseguimos una buena noche dentro de poco. Una eternidad más tarde. El своего me de Finanía La pelea afirmación del Asier. O poder apilarás el año. Un gran-altera. La pelea afirmación del Asier. La pelea afirmación del Asier. Escripción de la pelea afirmación. La pelea afirmación del Asier. Un gran-altera. Un gran-altera. Un gran-altera. El mejor que se puede reflejar. Un gran-altera. Bueno, tenemos el equipo montado ya, es un día con mucho viento, me ha dado una ventana de pocas horas, a la una de la madrugada empieza a taparse, son ahora mismo las 8 de la noche o de la tarde, no sé si lo podréis escuchar, hay bastante viento, será una prueba de fuego también para la Star Adventurer, porque aunque no tenga mucho peso, el viento que tiene que soportar ahora mismo es considerable, me ha caído casi la cámara, me ha caído el foco y espero que no se caiga esto. Bueno, vamos a repasar lo que tenemos, tenemos el ACL200 de tubo óptico, con el sistema guía en paralelo de la ASI 178mm y de cámara principal tenemos la ASI 533MC Pro, ahora están sonando las 8, no sé si lo escucharéis, con la montura Star Adventurer y el ASI Air Mini, habéis visto como lo he colocado en la parte frontal, con velcro, es un velcro potente, no tengo ningún problema ni ninguna duda de que va a aguantar, y vamos a iniciar por primera vez el ASI Air, el programa ASI Air, el 2.0, y vamos a ver qué novedades incluye, vamos a ello. Estamos ubicados donde tenemos que estar, vamos a la montura, tenemos conectado por el EQMOD, EQMOD Mount, Mindscope el principal, el ACL200 son 200, 120mm de distancia focal el guía, Mindcamera la principal es la 533, y la guía la 178, no tenemos rueda portafiltros y no tenemos enfocador, así que damos Enter, vamos a iniciar, de momento la conexión parece estable, no se ha ido a ningún sitio, vale, vemos la interfaz, como ha cambiado un poquito, según la página de ZWO, con las características del ASI 533, la ganancia buena, para los resultados más óptimos, sería sobre los 100, a partir de los 100, 101 de ganancia, así que vamos a ponerle, vale, la M ya es a 100, a menos 10, grados centígrados, aunque hace fresquito, podríamos darle menos 20, que no le costaría, vamos a probar menos 20, va, vale, vamos a decirle que nos dé todas estas instrucciones, o sea, detalles en las, en la, en el nombre de los archivos, bueno, bien, continuous preview, esto de momento nada, vale, sistema de guía, la ganancia de la guía, de momento esto lo, lo haremos a 270, da igual, los pasos de calibración, los vamos a bajar, a 500, para ver qué resultado nos da, hasta ahora, a 2000, con la Star Adventurer, no me ha dado, ni muy buenos, ni muy malos resultados, pero el guiado no ha sido lo que yo esperaba, así que vamos a bajar esto a 500, a ver si mejora un poquito el guiado, está ahora la Autorrestore Calibration, sí, va, esto no hace falta, esto está suficientemente así, Dizer, vamos a darle un pixel, intervalo, cada, cinco fotos, que haga Dizer Inc, y vamos a activarlo, si no lo activamos, no se va a hacer, tenemos ocupado 9,1 gigas del sistema operativo, y nos quedan de 29, por lo tanto nos quedan unos 20 gigas, vale, y aquí tenemos opciones nuevas, de staking de DSO, del apilado, y de planetaria, que hoy intentaremos probar el staking, del apilado de cielo profundo, a ver qué tal, vale, vistos ya principalmente los parámetros, aquí es interesante lo de Experimental Fiatus, no sé si lo he dicho bien, están analizando un nuevo plate solving, un algoritmo nuevo de plate solving, y un sistema de alineamiento polar, sin necesidad de ver la polar, eso me parece interesante, pero vamos a esperar unas semanas, a ver si lo acaban de poner como oficial, madre mía, vaya sesión nos espera, y la otra, no sé si lo acaban de poner como oficial, está realizando la calibración del guiado con el viento va a ser un poco complicado como veis la posición ya es con el cambio de meridiano hecho no tenemos que tocar nada más ni tenemos cambio de meridiano entre medias como os he dicho tenemos poco tiempo si podemos hacer una hora que de hecho creo que no vamos a poder porque vais a ver que las tomas van a salir movidas ni con un minuto por el viento que hace pero al fin y al cabo lo que queríamos era probar el asier mini y hasta ahora ya os digo no hay diferencia de no detectó ninguna diferencia de usar el plus al mini hay las características nuevas del 2.0 que parecen buenas lo del rotador de campo y lo de los paneles me parece excepcional y la parte más social que está como fuera de la parte interna del propio asier mini que ya la veremos más adelante vamos a ver si acaba de hacer el calibrado y vamos a empezar a hacer alguna toma de un minuto intentaremos saber si nos puede dar un minuto sin estrellas movidas y el guiado que nos hace vamos a ver bien son más de las 12 llevo peleando me con el guiado desde desde que desconectado habréis ido viendo en la pantalla a los guiados que me va haciendo no bajan de dos no me gusta la verdad es que no me gusta voy a subir otro día con el asier plus y el asier mini los dos y voy a hacer calibraciones todo igual voy a quitar uno voy a poner otro y voy a ver los guiados que hacen para ver que sean iguales porque los algoritmos deberían ser los mismos así que no quiero decir que es culpa del asier mini más bien supongo que también influye la estabilidad del astar adventurer gti el viento que hace pero no me gusta porque ha bajado un poco el viento y esto sigue igual sigue a más de dos y no me gusta así que por hoy vamos a desmontar y en un rato veréis como vuelvo a subir con los dos asiers y probaremos esto que os digo así que nada lo siento pero hasta aquí el día de hoy esa misma noche me pongo a buscar en grupos de asier para ver si esto mismo le había pasado a alguien más y efectivamente no era el único aunque a la mayoría les iba bien después de escribir a z w me responden que pruebe actualizar el firmware de la montura así que ahí vamos y eso lo faltaba esperar una brecha de tiempo aunque fuera de pocas horas para poder volver a probar el material bueno hemos vuelto a subir hemos actualizado el firmware de la montura y esta vez parece que sí que los guiados ya se mueven entre 1 rms y 1 30 1 60 máximo rms está bien eran guiados aceptables como los que conseguí la primera vez he probado de cambiar el asier mini por el asier plus a ver si el plus por lo que fuera guiaba mejor y no sea el guiado es el mismo se mueve por los mismos valores de hecho si no sé las diferencias básicas entre el plus y el mini y no te dicen cuál estás usando yo no he notado ninguna diferencia al usar uno del otro la aplicación es la misma las velocidades más o menos son las mismas la verdad es que la experiencia tanto con uno con el otro son fantásticas así que nada aquí lo dejo me ha costado una semanita hacer la prueba y salir de dudas de por qué pasaba con el guiado finalmente parece ser que era él el firmware de la montura que había que actualizarlo no hago sesión porque realmente está todo empapado hay mucha humedad y no era un día para hacer una sesión simplemente era para poder terminar este vídeo y verificar qué es lo que pasaba así que nada chicos muchas gracias por aguantar hasta aquí y un saludo desde mi punto de vista teniendo el plus y ahora el mini opino que si tenemos un equipo ligero y valoramos el espacio y el peso sin duda tiraría hacia el mini y así de paso nos ahorraríamos algo más de 100 euros pues las funciones básicamente son las mismas y las ventajas que nos ofrece el plus son prescindibles pero si en cambio tenemos un equipo más pesado valoramos más la velocidad de transmisión de archivos poder monitorizar el voltaje y las salidas de alimentación el poder utilizar una tarjeta micro sd para poder pasar nuestros archivos desde la sierra nuestro pc con más facilidad y sobre todo necesitamos ese puerto ethernet para disponer de mejor conexión y alcance del equipo entonces pagaría convencido esos 100 euros de más si en cambio no estás en un punto ni en otro tienes un equipo normal pero has escuchado hablar muy bien del sistema asier y te gustaría probarlo entonces ahora tienes la oportunidad de hacerlo sin desembolsar demasiado con este asier mini al final cada uno sabéis vuestra situación y vuestros requerimientos en cuanto equipo y aquí he intentado traeros las diferencias existentes entre las y el plus y el asier mini e incluso en las sensaciones mías en cuanto a rendimiento para ayudaros en la elección correcta y espero que os haya servido gracias por vuestro tiempo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo